¡Suscríbete! 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 Yo sé que la gente prefiere mucho los juegos de ahora Los... ¿Cómo se llama? Los de actual Me gustaría hacer stream de esos Pero la verdad A veces pienso, no sé En dejar ya de plano el Twitch Porque, bueno Siempre hay fallas conmigo Que si se ve mal Que si se pasma Y es A lo mejor Se podrá No, 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 ¿verdad? A lo mejor por el otro lado, pero No, 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 no Sí, dejar el Twitch Porque de plano no Está muy difícil ya conseguir las cosas Ya se me cerró como dos veces el split hace rato De hacer streaming No me motiva nada seguir adelante Bueno, y súmele Obvio no va a ser tan fácil, ¿no? Y obvio súmele que estoy enferma La vida muy... Muy acá Apuesto porque lo voy a empujar Si no se puede Vale Ay, no Estos ¿Qué traigo? Ok Vale Pues sí es eso No sé A lo mejor lo dejo Ay, Dios mío ¿Qué me da? ¿Dónde está? Estas vagones... ¿Estas qué? Estas vagonetas Las usaban los hombres Para moverse por la mina ¿Nos montamos? Pues... ¿Qué ocurre? ¿No será que te da miedo? Desde luego ¿Cómo te puede dar miedo Una cosa así? Vamos, monta ¿Qué ha sido eso? ¿Y esa cara de felicidad? ¿Cómo... Os buscan a estos cachorros? Con lo bien que... Se va de pie Ja, ja Vale Es que me equivoco De... De... Yo les digo mini jefes Porque este ya... Este jefe ya lo había agarrado Vale Sí, este jefe ya lo había agarrado En el que vieron así como... Rojito Y había peleado con él No sé si tenga algún nombre en especial A lo mejor sí lo tuvo Y ya no me acuerdo Chilin, son dos bombas Se parecen a las de Mario El bomb Dios Dios Dios, que me pega Que me pega Vale ¿Ves? Ok Bueno No sé si aquí... Ah, ok Aquí hay que dejarle una bomba Ay, pensé que lo había cambiado Qué triste Estoy muy... Muy tonta ahorita Ya se ve mejor Por lo menos Con el otro Blade Pues le tapaban un montón de cosas Tiene como telarañas arriba Ah, sencillito ya tiene También para Para los que... Cumplen años también Oh, joder Muévete para abajo Están muy callados Siento que luego no se va a ver No se ve O se ve mal Ay, mire Anda, ¿quién? Iba a decirnos que había una entrada En un sitio así ¿Quieres Que te ayude? ¿Quieres que te ayude? Perdón Si quieres que te ayude A menguar Ponte encima Y pulsa el botón R Vale ¿Hay algo más? Espérenme No, ¿verdad? Ah, aquí hay una entradita Chiquitita Ah, vale Es que Como ya he tenido fallas Cuando se quedan callados Siento que ya Se está viendo Mal o Algo así Bueno Ah, como no te está atorado Ay, no me digas Yo no quiero Paso 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 Oh, mira Joder No puedo pegarle, ¿no? Joder Y las bombas Y las bombas No hacen nada No puedo Ay Vámonos De aquí Nomás me están bajando Aquí Paso Vámonos Para arriba No me ven Ja Lol O sea O sea Que tampoco Puedo pasar Aquí Vale Pero Bueno Horda Ah, ya Las hordas Son un poquito Más entretenidas Que Que otra cosa No sé Si hay acá Más ¿Qué explotó? Oye No sé ¿Qué explotó? Parece que explotó Algo Aquí no podemos Pasar Es obvio ¿No? Ok Bueno Ah El evento No le he jugado Quería Jugar A hoy Un rato Pero la verdad Es que Estoy enferma Me siento mal Pero debe de haber Otra Otra Puerta ¿No? A ver O sea Aquí A fuerzas Debe de haber Otra cosa Porque Pues como Entras De este lado No entiendo A ver Déjenme Me hago Me anda Porque si no Si no No entiendo Se hace También También se vale Master Vale Se cierra Se cierra Cada vez que paso De este lado Se cierra Si se cierra Bueno Es que no Lo que no sé Es que Si al quitar Ponen una bomba Aquí A ver Entonces Me queda No sé Si Poner una bomba Aquí Pensé que Se iba a romper Esto Pero no Si Si bueno Al romper Esto Podría pasar Siendo chiquito Pero No puedo Mira Ya viste Entonces Pero El problema Es que Que si Paso Aquí Volven A estar Pero No sé Cómo Volver A pasar No tendría Mira Aquí hay Para pasar De este lado De este lado También Ay Dios Porque La voy a cajetear No quiero Vale Antes de entrar Aquí Hay algo Aquí No No hay Nada Es que Quería yo Revisar De este lado Pero Ya no puedo Regresar Tú también Estás enfermo ¿Qué tienes? ¿Qué te sucede? Bueno Creo que Por aquí Llegué Si Así es Por aquí Llegué Entonces Es algo Pesado Es Esto Esto está Empujando ¿No? Bueno A ver Creo Que es Aquí Algo De aquí No Bueno Esto está Tarrado No Pensé Que sí Podía Alentura Yo también Tengo Eso Bueno Pero Gripa En sí Me dio Gripa Según Ya tomé Algo Pero No sé Si me Haga Ok Bueno No hay Nada Fuerzas Si No Entonces Es que Aquí Es esto Vale Tengo que hacer algo Dejar una bomba Si te dejan bombas aquí es por algo ¿No? O sea A ver Tito en la piel Ay Dios mío La dejé Joder No era Era para que estuviera cerca Pero Pero no se No se pone Si te das cuenta A ver De este lado No hay Nada No Y empujarlo No No Aquí de No No se ve Tampoco Que sea No Tiene que ser A fuerzas Allá No se Que puede ser Dios mío No puedo pasar por aquí Porque me caigo Ok Ok Ah, miren, aquí está Ah, pensé que tenía que... No la vi, ay, qué tonta Qué boba No vi la entrada Qué triste Supongo que no se puede abrir, ¿no? Espero que te recuperes pronto O sea, para... No puedo bajar las escaleras A lo mejor es por acá Sí, ojalá que sí Ojalá que sí Ay, despacio, porque si no me quemo Ojalá que pronto Así estaba Pensé que tenía las... Qué buena Has conseguido el mapa de la mazmorra Pulsa arriba Mapa 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 Ay, qué me dices Si... Ni siquiera me quemé Joder, era subirme Ay, Dios mío Ay, Dios mío No pará, no pará, no pará Ay, qué mierda Qué triste Qué triste Uf, qué calor hace aquí Y como caigamos Ahí no lo contamos Qué te puedo yo decir Ahí hay un cofre Ay, siempre un... Del mismo lado ¿No? Ay, mira Siempre del mismo lado Eso me... Como que me... Me suena como a Dark Souls Dale Dale Ay, Dios mío Pero... Necesito algo, ¿no? No puedo... No puedo ponerle una bomba No, no puedo ponerle una bomba Pensé que sí A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor sí Tienes razón No 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 Tampoco No puedo Pasar ahí Porque ni modo de agarrar la lava y... Sería muy tonto, ¿no? No Lo tengo que probar todo Pero aquí, ¿cómo vuelvo a subir? ¿Dónde estaba el cofre? ¿Hay un interruptor? Sí, sí ¿Será? Ah, pero necesito... Oh, ya Ah, pensé que era... Ponerle algo aquí y ya Porque pensé que... Vaya, gracias Vaya, pensé que... Que... Tenía que poner algo encima Porque se cerraba sola Uy, no La voy a cajetear aquí Pero, ¿cómo voy a pasar aquí? ¿Cómo la voy a pasar? ¿Cómo la voy a pasar? Son como gusanos Sí, son como gusanos Sí, son como gusanos Son como gusanos No Vale, vaya Ah, ya, 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 ya Para abrirlo tengo que agarrar Joder, tío Y ponerlo ahí 50 rupias Ah, ya, vale, vale Vale Oh, vaya Qué grandioso Ay, me gusta este juego Porque tienes que pensar Y es... Es fabuloso Entonces, ahí hay Hay un bicho Ahora... Es inmune al juego Al juego, al fuego, eh Es inmune al fuego Pues aquí Lo agarramos No, no, no No No, no era ahí Jodines Era del otro lado Qué triste Joder Era del otro lado Me metí al hoyo Sin querer Se escuchó feo Ahora la... Blaster ¿Cómo estás? Bienvenido Es que... Que es tonto Qué tonto Me das... Me da rabia esto Qué aguas con el hoyo Por un hoyo perdí Ay, que se quite el gusano Que se quite el gusano Que se quite el gusano No, pero si no llegó a tiempo Qué voy a hacer Es que... Ni modo ¿Puedo agarrar otra vez los gusanos? No, ya no Ya no puedo Qué triste mi vida Dice Tómalo De la parte de arriba Tómalo de la parte de arriba Ay, Dios Estoy moviendo el overlay Es que estaba moviendo el juego Desde arriba Desde arriba ¿Cómo que desde arriba? ¿Cómo que desde arriba? No, no chica No agarres la piedra No agarres la piedra De al lado Tómalo de la parte de arriba Cuando se mueva Pero... Es que no se mueve Si dices los otros Me acabo de cajetear Ay, madre de Dios La piedra Que flota La lava A ver, a ver Joder, tío Sí, ya Se va De este lado Sí Ya, ya Ya entendí Dios mío Qué... Qué bruta soy Tómalo de la parte... Ah, ya, ya, ya Oh, qué bruta soy Joder Tío, se me atravesó el gusano Ay, no Ay, qué bestia soy Ay, Dios mío No, de veras Hijo, mano Tiene que salir más Más gusano Me imagino, ¿no? No, neta Te cae Pero, ¿dónde? ¿Dónde aparezco? Porque no sé Ah, ya sé No Es que entré Pero no aparecen ¿Qué me estás diciendo? Los celdas no son para mí Ah, ya aparecieron Dios mío Pensé que no habían aparecido Había un... Ah, es que yo lo aventé, ¿verdad? Oh, my God No es Oh, Dios mío ¿Por qué? Estos juegos no son para mí Yo lo sabía Joder, tío Si no me quemo Madre de Dios Que es que... Es que es Se me olvidó guardar Qué triste Se me olvidó guardar Oh, mierda Cale No, no quiero descansar Sí Lo at Bueno, ya el camino me lo sé No hay problemas Hola, Rulun ¿Cómo estás? Bienvenido No te había dicho, ¿ah? Estamos aquí entrados A ver, espérame tantito Porque aquí Aquí hay una culebra Que siempre me agarra Y me quita Me quita mis rupias Oh, que sí le estoy dando ¿Está mi middle bot? No, a ver No, a ver Ah, no, espérate Espérame Que counter Es que está en esta A ver, ya ponle Otra vez Sí, gracias por la ayuda De veras Joder Le estoy dando ¿Por qué siempre termino en eso? Maldito Desgraciado Ya muérete En mis rupias Sí, es lo que trato Pero Ya ves que soy bien Oh, ya pole Ya pole Diez, sí Diez Diez, qué triste Oh, quédate ahí Qué pequeño El mundo es Ya sería el colmo Que me pegara Ya Hay un corazón ¿Pero para qué? Ok, ok Vamos a ver Vamos por partes ¿Vale? Porque si no Hola Shawis ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok Bueno Era Supuestamente Para acá Pero Antes de que pase otra cosa Déjenme Salvar Porque si no O sea Se pone happy Ahí está Vale Ahora sí Ahí está El C0 apenas Y se pone Platicar ahí Cuando está el enemigo Enfrente Me va a pegar ¿Eh? H0 Todo me trolea Pero si le estoy dando No me digas No manches Ah Pero qué jolines Le estaba apretando la X Y no funcionaba A tomar polco ¿Me dio algo? No Qué grosero ¿Cómo estás Shawis? O sea Madre de Dios Siempre tengo Estos enemigos Aquí Dándome lata Uuuu Antes de que te vayas A tomar por saco Que ahí te va Ah No era cachorros Era cachorros Cacharros Digo No era cachorro ¿Puedo? ¿Puedo? ¿A poco puedo guardar? Ah Bueno Vale Lo voy a intentar Master Madre de Dios Me va a resparecer Mi rupia Me emociona Me emociona Si en la botellita Donde guardaba el agua ¿No? Bah Ya ni modo Pues ya ni modo Ok Y Lo que fue A ver Bueno Esta vez lo necesito Jijiji No sé Uy Uy No Pues cuanto me tardé Siempre me terminan matando esto Lo voy a Lo voy a A probar ¿Cómo no? Aquí no me pueden hacer nada Oye Esa jalada A ver Esto aquí Bien Cambiar Porque si no Guas Gua 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 Quítate 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 Ah Dios mío Dios mío Qué pasada De lanza O sea Agarré Que no tenía Máscara Perdón Qué triste Qué sad Vamos con calma Calma Que nos amanecemos El sonidito me gusta mucho Vale Por aquí arriba Ok Bien Si no me dicen Dónde está Uy Aunque no Qué bueno que le ponen Como ese Esa burbuja Dónde está Link Porque si no me dicen No me doy cuenta De verdad Tengo que regresar aquí Para que me den Otro corazón No Qué dices Bien 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 Bueno Vamos con cuidado Despacio Despacio Todo por el gusano Ok Entonces Ah Estos son de fuego ¿No? Sí Estos son de fuego Ok Bueno Ya Así Voy a quitar Estas Por si las dudas Mucho Hace frío Ya Arriba Ay Espérame Bien El mapa Ok 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 Madre de Dios Era bajo Qué triste Este Uff Qué calor Hace aquí 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 hay Bueno Aquí puedo Jalarlas ¿No? Ay Me echó Para atrás Ay Muchas gracias Por ese Follow Chauis Muchas gracias Aunque sí La agarro A este paso No voy a llegar nunca Bienvenido de nuevo Al canal Uy casi Casi No 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 A ver A ver con calma Porque si no Vale Vale Es que Si no Qué triste Oh Casi Me caigo Es que Que tengo que quitar El fuego Porque si no La verdad Es que Vale Entonces Eso Ah Ay No Oh Really 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 Gusanito Un gusanito Bueno 50 rupias Es bueno Ahora que venga Ahora que venga El muser ¿Sabes qué? Me voy para allá Porque si no Joder Este gusano No 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 Si es que Si le doy ahí Se va a ir El gusanito Vale Entonces Si no puedo Pegarle a la orilla Porque si le pego A la orilla El gusano Muere Y no hay problema Reilicio Pero El chiste Es ir A como va ¿No? Entonces Ahorita va el gusano Para allá ¿Ya no va para allá? ¿Qué dices? Ah Vaya Me salen de chivo Los tamales Ok Me imagino que Aquí no puedo mover ¿O sí? ¿No? ¿O sí? No No puedo mover Aquí arriba Tampoco Pensé que había Algo ahí Joder Pensé que podía pasar Yo Una tía De una tía Muy maja Jaja Que bueno Si De la mañana Me paré Y platicaba Con ella Bueno Le aconsejé Algunos Unos juegos Pero es que A ver Es que Bueno Como el Frambo Dropsy Don't stir Together Que es este Multijugador Chuchel Si 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 Y bueno Le dije que venía De parte tuya Bueno Ahora Ahora sí Gracias Rulo Ahora sí Sí Jejeje ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No Sí Es lo que estaba Viendo Yo creo que Terminando el stream Le voy a dar Follow a ella Digo este Host Perdón Jejeje Digo no Son los Ah Ah no Ah Ay que bruta Ponganme Un cero Sí Sí Pero tenía que Hacerle aquí ¿Pero qué? O sea Pisa el botón Ajá Ah No podía Ah ¿Y cómo? Ah Ah Ok ¿Pero esto qué es? Ahora como Como dicen ahí ¿Pero esto qué? O va a ser su comando A ella Vas a ver Bien Bien Algunos streamings Por ahí Ya hay escasos La verdad Bien Ay que calor Pero que Volví a lo mismo Entra y sal Por la puerta Que acabas de Ay no Es que tengo que Hacer todo Otra vez ¿No? Sí Para Es que tengo Que dejar Eso ¿No? Encima Del botón ¿No? El cofre Ah Bueno Otra vez Me vuelvo A donde Es Al cofre Que moví ¿No? Sí 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 El cofre No es Lo que preguntaba ¿Qué es? Porque no No sabía Mueve El cuadro A ver Espérenme Voy a ir A donde Estaba Y ya Vale Si no A mano Y después Mueves El cofre Al hoyo Oh Ya 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 Vale Vale A ver Vale Voy Donde Estaba Y ahorita Porque si no Me hago Bulas Sí Bueno Sí Le dije De 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 Que venía Por parte Tuya Me dice Que Eras una Buena Una Una buena Persona Ay Dios Mío Santo Dije Que Estaba Temblando Buah No Aquí Oh Bueno Ya Derecho Ay Es que Siempre Me Empuja Espérenme 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 A ver Voy a hacer Lo que hizo Master Sol No 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 Entra En el En el El Botecito Pero está bien Yo quería Experimentar Un poquito Vale Siempre Quito Esto Porque Joder Tío Que Agarro La Que Pase Maldito Usa No Pasa 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 Vale Va Bueno A ver Dice Entra Y sal Por la Puerta Que Acabas De Abrir Necesitas Devolverte Creo que Es una Llave Vale Déjame Veo Entonces Por aquí Y luego Al otro Por aquí A ver Ahí está El cofre El cofre El cofre No lo Muevo Ese Es Muevo El cuadro Ajá Para que pueda Pasar el cofre ¿No? Sí Y lo Y lo pongo En el hoyo Ajá Ándale Así Es que El cuadro Empecé a ver Que Una llave Pequeña Podrás abrir La Puerta Abrir Podrás abrir Una Puerta Pequeña Pero solo En esta Mazmorra Vale Imagino Que ya Me regreso ¿No? Ya no hay Nada aquí No Ok Bueno Antes de que Algo pase Hola Mi chamán ¿Cómo estás? Bienvenido Hola Mi compretor ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenidos Todos Todos ¿Cómo están? Yo estoy del nabo Bueno Estoy enferma Pero aquí voy Déjenme guardo La partida Porque Si no Si no siempre Quiere A ver Es una llave Pequeña A ver Entonces Me tengo que Meter por aquí Qué bueno Que andes bien Qué bueno Qué bueno Que anden bien Ay Es que ¿Sabes qué? Los climas Están terribles Aquí Sol Frío Sol Frío Aire Sol Frío Aire Sol Frío Tremendos No No entiendo Aquí no puedo pasar Vaya ¿No? Ahí no Una llave Pequeña Para la Más Muro Pero Mira Ahí Allá Arriba Aquí Voy a poner El ratón Tantito ¿Vale? Aquí Hay para poner Una bomba Pero creo que Mis bombas No sirven ¿Verdad? Tienes que devolverte Al tren Perfecto Vale Todo está Pequeñita Mi bomba Como que no Yo creo que Yo creo que Aquí el Chapulín Colorado Copió Al Link Dice No podemos Llamarle La piedra Para hacernos Chiquitos Tenemos Que Llamarle La pastilla De Chiquitolina Digo Porque vamos De acuerdo Que este Es más Antiguo Que el Chapulín Colorado Bueno No sé Se me ocurrió Tengo que romper Todo Si no No me siento A gusto Ahí está Aquí está Aquí está Oh Sí Órale Con la espada Eh Órale Con la espada Muevo todo Excelente Que padre Urix Que manos De tijera Ñe Que manos De tijera Al Pero como Ay Que triste Uy No me digas Aquí es Ay No me gusta No me gusta Esto Déjenme Cambio A las Bombas Ay Soy muy Noob Aquí en Esto La verdad No entiendo Ay Mira Es como Un imán Me atrae Joder 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 Tío Madre de Dios Ay Ay Pensé que De Dark Souls Pues se parece De tantas muertes Que tengo Yo creo que sí Yo creo que sí No Paso Despercibido A esas Cosas No se metan No se metan Con mi No se metan Uy No se metan Denme algo De provecho Yo pego Yo pego a lo Loco Nada más ¿Verdad? Ay Dios Ay Dios Te bendiga Darme un corazón Soy necesitada De De corazones Ok Tengo que Ay Ah Que entré Por este lado ¿Verdad? Que tonta Ya quiero pasar De este lado Me urge Jejeje Parece Sí Parece Dark Souls A cada rato muero Oh my goodness ¿Qué pasa aquí? Ay Ay Maldoneros Esto es como Encerrarse En Dark Souls 2 Cuando están Los trolls Ay Wey Y Y cuando explotan Se parecen A los Regeneradores Del Resident 4 O sea Mi Mi cabeza Está un poco Enferma Pero así Yo lo imagino O sea Así Y mira Por las Espiñitas Que le salen Parecen a los Regeneradores Esos que tienen Espiñitas Has conseguido El bastón El bastón Revés Podrás darle Vuelta A los objetos Wow Intenta llenar Intenta llenar Un agujero Con su energía Y úsala Para saltar Wow A ver Yo quiero el bastón Adiós Espada Wow Que kawaii Wow 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 Y más Wow O sea Que ya no puedo Regresar por aquí Me tendieron Una Me tendieron Una trampa No es cierto Es que subí Digo Bajé de ahí Que subí Ay que bonito Vale Voy a guardar De aquí Porque no vaya a ser Que la de malas Que siempre Siempre muera Siempre muera Y Vaya Dije Me vuelvo a guardar Porque Siempre pasa ¿No? Que se te pierde Una Partida Ya me han borrado Las partidas Los saves Una vez Por eso Mejor guardo Dos veces Vale Pues espero Que reaparezca Y nos vamos De pique Ahí está Oye Oye Se me ha ocurrido Que quizá Pase Algo Si usas El rayo Del bastón Revés En un agujero Igual Sirve para Concentrar la energía Y Relanzarla Pero O sea Y luego Aquí Nada más Tenía una llave ¿No? Si No tenía Una llave Pensé que no Si me está Diciendo Del agujero Es por algo Métete Pero Si me meto No puedo hacer nada Master Entonces Tendría que Ah Pero Pero ¿Para dónde salto? Para allá Ah Ya Guau 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 Gracias Que kawai Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah Caray ¿Por qué Apareció eso? Se va a quemar Se va a quemar El culete No 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 Abajo Abajo Ahora estoy ¿Qué? ¿Dónde empecé? ¿No? Oh Si Mira Estoy donde empecé Es un warp Es como un Teletransport Oh Va Va Oh Yo parezco Como Niña chiquita Es que siempre Me emociona Lo siento Siempre me pongo Ahí A Ay Madre de Dios Ok Me imagino que Oh Mira Ahora aquí A ver Seamos sinceros Que abrí La otra parte Ahí Otra Otra llave De la mazmorra Sí ¿Qué te pasaste Por las vías? Corazón ¿Cuál corazón? ¿Una roca? No Si es por una roca No Ah Ya 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 Chihuahua Ay Chihuahua Espérame Ay Chihuahua Y había un corazón ¿No? Una piedra Ya no sé Dónde está Ay Joder Es que no pongo atención Si hay un corazón Pero No me acuerdo Dónde Después De las vías Usa la bomba En las rocas De abajo A ver Por aquí Ah 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 Ya Ok 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 Va Va Ya decía yo Yo Estoy Un poquito Perdida Pero no tanto Ay Por favor Mi bastón Me dieron Mi bastoncito Bueno Ahora voy a cambiar A este A veces Que tenía Que pegarle Cuatro trozos Uy No No Pues no Bueno Ya Ahí está Ahora sí Ya la agarré Gracias Hoy Ahora sí Bueno Aquí hay que tener Cuidado Y Paz Ay perdón Es que estaba viendo Aquí Pate el bastón Y la espada Sí Ya 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 la Ya la equipe Ya la Ya la Ya la Ya la Ya la Las tortugas Pueden matarlos Con el bastón Vale Este es el bastón Este es la espada Vale Vale Antes de Volver otra vez Voy a guardar Ay Perdón Lo siento Save Dale Dale Lol Vale Oh Ya se Ya se está viendo Un poquito mal Qué triste Aquí me dice Que se dropeó 50 100 Sí Ya Ya empezamos Otra vez Gracias Sí Ya empezó A caerse Sí Con razón Con razón Ya llegué a la media hora Sí Bueno pues Espero que les haya gustado El stream Mejor Mañana le continúo Porque si no Se va Se va Si no Mañana Este Si no Se va a dropear Otra vez Bueno aquí dice Drope Yo le digo Dropear Porque se caen Los 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 Frames Entonces Pues mañana Espero Verlos por aquí A la misma hora A las A las 11 A las 5 Vale Este Ya guardé Ya hice todo Con razón Dije No Algo Algo anda mal Y antes de que se caiga más Y pues espero que se la hayan pasado bien Y bueno A pesar de De andar enfermita Pues ya Mal Este Pues aquí andamos Vale Muchas gracias Rulur Por este Por la ayuda Mo también Por la ayuda Master igual Y este Cosa Ay que iba a decir Gracias por los follows También Gracias Muchas gracias Nos vemos mañana a la misma hora A las 5 de la tarde Vale Aunque sea una hora y media Está bien Sale Bueno Nos vemos mañana Los dejo con la señorita Esta Margot Bueno ahí les voy a dar El host a Margot Vale Para que la chequen Este Y la vean Un ratito Vale Y bueno Ya saben que este Este video se va Y subirá A A A A mi A mi youtube Vale Nos vemos mañana Los dejo con Margot Jajaja Si puede Bueno Ahora ponete lo que hace Para que este Y no El juego que empieza No Gracias por ello Vamos Vamos Sí Ya fue súper divertido Y pasa muy bien La mitad Más 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 Es Más 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 Más